... Está presente el titular de Aiza Carlos Bim, bueno, siguiendo, recorriendo los barrios y llevando estas obras tan importantes, como decía Carracelas, para los diferentes municipios hoy aquí en Quilmes. Sí, exactamente es así y con el orgullo de dos cosas. Primero, el saber que estamos haciendo una obra que es planificada, o sea, Aiza está cumpliendo el plan director que aprobó el gobierno nacional para todo el conurbano bonaerense, y además el saber que estamos con los intendentes que están preocupados por sus vecinos para ir resolviendo las cosas como corresponde, es decir, ejecutar obras que después se convierten en servicio y no obras que se convierten en un monumento a la espera. Así que estamos muy contentos que además esto se pueda hacer con la gente del propio barrio porque entendemos que eso satisface la necesidad del trabajo y la necesidad del servicio. Usted en su discurso también hablaba de la posibilidad de ampliación aquí en la planta potabilizadora general Belgrano de Bernal. Sí, dentro de nuestro plan está esta obra. En este momento estamos discutiendo con la Corporación Andina de Fomento un préstamo que, como todos los que tiene Aiza, los está garantizando el gobierno nacional para poder emprender una parte del proyecto muy grande que es la ampliación de la planta y el río subterráneo sur. Bien, Intendente Francisco Gutiérrez, aquí otro paso importante para seguir con la urbanización de la ribera, hoy en materia de agua potable. Así es. Bueno, muy contento con este proyecto de poder darle agua a los vecinos, que es un compromiso que asumimos desde el inicio, de ahí la Secretaría de Aguas, y que venimos trabajando coordinadamente con Aiza, con la empresa Aiza, con el directorio, con el presidente Carlos Ben, que hoy está presente, iniciando esta obra para la ribera, fundamental. Ustedes saben que además esta zona ha sido contaminada por la pinchadura del orioducto que pasa por aquí y la gente en realidad tenía agua de pozo o una extensión precaria y esto ponía en riesgo muchas a la salud de la población y entonces era imprescindible encarar esta obra. En realidad es una obra que, decimos, debería ser una reparación que tendría que hacer la empresa Repsol y PF, que siempre se demora y es renuente a compensar el daño causado. Por eso recurrimos a Aiza, empresa nacional, que tiene su cargo el servicio de agua y cloaca y la verdad que encontramos, como siempre, una disponibilidad y esta obra la tomamos como prioritaria justamente por este problema que tenía la zona de contaminación. Así que con esta obra vamos a poner punto final a ese problema, le vamos a dar a los vecinos, vamos, como decía recién el evangelista, le vamos a resolver el problema en esta zona porque faltaba presión con el caño maestro que también se instaló hace 6 meses allá en la avenida Otamendi y también una obra que Aiza impulsó inmediatamente sabiendo de esta necesidad y del proyecto que tiene el municipio, porque acá hay una articulación entre el municipio y el Estado Nacional y la empresa Aiza para dar respuesta a la demanda de agua potable en toda la ribera. Si nosotros decimos siempre que tenemos que mirar hacia el río, que impulsar la urbanización de la zona, de ahí que ustedes ven la carpeta asfáltica, el agua, y ahora vamos a proyectar más iluminación, hay obras pendientes para la ribera, con lo cual estamos cambiando y transformando esta zona en una zona digna y que pueda ser vivida con dignidad por todas las familias de aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!